En nuestro caso puntual en el Hospital Elisalde tenemos un centro de simulación en el cual contamos con impresión 3D y tenemos modelos para entrenar cirugía tanto en cirugía de cardiopatías concretas como en otros procedimientos. El rol fundamental de un centro de simulación en el cual se puede utilizar la tecnología 3D es tratar de distribuir la tasa de error y entrenar a los propios profesionales como también gente que pueda venir de otros centros. En este hospital hemos organizado jornadas de simulación y han venido profesionales de otros hospitales a entrenarse con simuladores que hemos desarrollado y eso realmente posiciona también al hospital en un lugar de referencia en el entrenamiento de pacientes con esta patología. Debemos trabajar para que existan departamentos tanto de imágenes como de impresión 3D en los hospitales para que esto sea una realidad cotidiana y no una situación de excepción solo para casos extremadamente complejos.